¡Peladito! ¡Vamos! ¡Vamos, Poblito! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos! ¡Vamos, Poblito! ¡Vamos Pablo! ¡Vamos Gaby! ¡Vamos Masi! No nací con tus colores, pero me enamoré en la vuelta del Bondi 79, entrando por las viviendas. Ser como todos es no ser nadie. Si no estás metiendo, que lo cambien. No dudes en venir, que en la cantina siempre hay alguien. Si el colo aviva el fuego, están todos invitados. Un barrio gediendo lindo es un barrio gediendo asado. Todavía tengo rayas porque yo nací rayado. El color de tu casaca me ha pegado de costado. Zurdo Zárate, tus goles están grabados. En los botines del bigote, una especie de legado. Los Vagos Iti, la barra del kiosco, trompada de evangelista en el medio del rostro. La pelota en el piso y la mente en calma. Lo que siente el corazón yo lo pongo en palabras. Se corta el habla, se derrite la escarcha. La vida es una sola y se juega en la cancha. El partido de hoy es la revancha. ¡Gordo, sacame un chorizo! ¡Bocha, pasale el aviso! ¡Dale que empieza el partido! ¡Fuegos que quedan prendidos! ¡Fuegos que quedan prendidos! ¡Bravo Iti! ¡Bravos iti! ¡Bravo Iti! ¡Gracias!